Tipos de C C de pronome personal Amigo meterno, complemento del verbo Variante de Leolet Yo compré una flor a mi novia Yo se la compré, no se dice yo le la compré Y es indirecto Reflexivo, puede ser complemento directo o indirecto Lorena se peina Aquí es directo, se peina a sí misma Ahora si te meto el complemento directo Pues ya sería complemento directo Y el C aquí en Peina A Lorena sería indirecto Luego está el Recíproco Que es cuando uno se lo hace a otro Y el otro se lo hace a uno Lorena y Austi Se pelean por el novio Se saludan Una saluda a la otra Esto sería directo o indirecto Directo Y si digo Lorena y Austi Se... aquí pone Se pinta en la cara Aquí pone se pinta en la cara Pues esto sería el directo Esto sería el indirecto Y aquí se acaba lo que a mi me parece fácil Bueno no Hay algunos que son fáciles todavía Yo no sé si es que tú encuentras un ejemplo y lo comparas Si tú encuentras un ejemplo y lo comparas Siempre lo encuentras Esto es amarillo Todo lo que es amarillo es igual Dice aquí Es un pronombre que se refiere al sujeto de la oración Y generalmente Puede eliminarse sin que este deje de ser gramatical Y sin que cambie el significado lógico de la oración Se puede quitar Se puede quitar Vamos a ver el ejemplo Juan se olvidó la llave en casa ¿Tú qué quieres decir con ese C? ¿Qué quieres decir? José Luis se comió toda la pizza El tío No vea ¿Qué quieres decir con eso? Para mí es como un intensificado Los niños se vieron dos películas Tú no dices Lorena bebió tres whisky Lorena se bebió tres whisky ¿Por qué? Porque estaba ahí Pin pan, pin pan Entonces para mí es un intensificador de la oración Nada más Entonces tú mira que se puede quitar Lorena fue al puerto Lorena se fue al puerto ¿Qué diferencia hay? Pues la primera por ejemplo es normal Fue al puerto Y se fue al puerto Es que no Dios se enfado Y se fue Me voy al puerto Yo lo entiendo así Yo cuando veo que intensifique Lo puedo quitar Es este C Yo creo que no forma parte del verbo Yo pondría dentro del verbo y fuera Yo pongo aquí verbo Y me quedaré tan pancho Ser formante del verbo pronominal O pseudo reflexivo ¿A que esto mola? Sí ¿Tú tal y a dónde? Aquí Yo he hecho ya la función ¿Has hecho esta multiplicación? Sí Esto por esto Dividido entre esto por esto Dice Forma parte de un verbo pronominal No desempeña ninguna función Y no se puede analizar separadamente O sea que va junto Es frecuente Que estos verbos se construyan Con un complemento de régimen José Luis se alegró Aquí se dice De Se deja la X sola El 10 de Lorena Si quita el C no tiene sentido Si no tiene sentido Es que tiene que ser pronominado O sea que el verbo sin el C no tiene sentido Y esto te puede ayudar De complemento de régimen Te puede ayudar Más ejemplos Dice Pistas Son veros pronominales Aquellos que dicen Solo con el pronombre Por ejemplo Atreverse José Luis se atrevió Con la rubia ¿Vale? Atrever No tiene sentido por sí mismo Dice Son aquellos En que la presencia del pronombre Supone un cambio de significado Con respecto al verbo sin pronombre Si puede existir sin Si no tiene sentido Seguro que Pero Los países Acordaron la paz No es lo mismo que José Luis se acordó De corregir De corregir De corregir ¿Vale? Aquí es pronominal Aquí no Y tiene un significado distinto ¿Vale? Luego dice Y luego dice Son veros pronominales Aquellos en que la presencia del pronombre No supone un cambio de significado Pero sí una diferencia En la realización de la acción Por ejemplo José Luis José Luis levantó El coso José Luis se levantó La misma palabra y todo Pero no es lo mismo ¿Ves la diferencia entre este y este? ¿Ves la diferencia entre este y este? Aquí lo puedes decir los dos Y significa lo mismo Solo que este intensifica aquí O no quiere decir lo mismo O no existe Hasta aquí los que ayudan al verbo Ahora Pasiva refleja Se venden coches En pasiva como sería Coches son vendidos Venga Dice En tercera Y puede ir en singular O en plural Yo es que no pienso mucho Yo es que no pienso mucho Y el same personal Que yo son los que más confundo Estos dos Pues digo Este no tiene persona Dice Aparece en oraciones impersonales Es decir Sin sujetos Y en singular Nada más Se vive bien aquí A ver cómo distinguen uno de otro Se ayudó Y cuál No ¿Cómo que no? ¿Lo de lenguaje No llevas El impersonal El impersonal Yo lo que quiero Es cargarme el sujeto Pero es que aquí también Me cargo el sujeto ¿Eh? ¿Me mando mejor Los dos puntos del viernes? No De hoy De hoy Sí Pues nada Entonces ahora Que se ha producido Para fin y semana Victoria Va a ver cómo lo distingue Pues yo por ejemplo Esta no la distingo De esta Pues yo también La podría poner en pasiva Los necesitados Fueron ayudados Esta por ejemplo No Esta si la distingo Pero esta no Bueno Conforme vayan saliendo Pero es que los ejemplos Siempre van así Iguales Se ven de casa Sarqueo no sé qué Pasiva refleja Y las que no sean así Impersonal No se matan mucho Con la imaginación ¿Te da oíste? Se va en toda la casa Entonces es pasiva Ajá Creo que ha sacado más ejercicio Que hay época